Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en Ager Radio y en todas las redes de edywarman.tv, edywarman.com y ya saben, en todas partes de la página. Y ahora he llegado al nido donde se crecen estos jóvenes chefs que han destacado en la cocina del país vasco y que van conquistando el mundo. Es el Vasculinari Center, esta escuela que se fundó más o menos en el 2009 y que de verdad es el centro de impulso, de creación, de descubrir la creatividad de los jóvenes, el talento, pero con técnica, con un enfoque, con un sistema académico. Hemos visto ya varios jóvenes y bueno, pues me da mucho gusto, José Mari, conocerte, estar aquí contigo. Y me gustaría conocer primero la historia de quién funda, cómo se crea este instituto, esta escuela, en la cual además participan chefs de diferentes partes del mundo como consejeros o como, pues no sé, patrones o como lo llaman ustedes. Gracias. Primero un placer estar aquí, la verdad que un gusto. Mira, el inicio de esto fue un grupo de chefs vascos que han sido, ya son leyendas, han sido pioneros de impulsar la innovación y de colocar la cocina vasca en el mundo. Y bueno, pues durante muchos años estuvieron reclamando la creación de un nuevo centro de formación, de un centro universitario que harían ellos. Y después de mucho insistir, pasó casi una década, llegaron a la Universidad Mondragón, que es una universidad cooperativa aquí en el País Vasco, y juntos decidimos crear un nuevo centro con el apoyo de las instituciones públicas. Y esto fue en el 2009, donde se creó una fundación que se llamaba Sku Inalicenter, decidimos construir un edificio nuevo para el proyecto, crear una facultad universitaria, una licenciatura universitaria, un grado, y a partir de ahí poner en marcha, yo diría un proyecto que tiene una visión muy amplia, entender que la gastronomía es un gran sector, que abarca muchas realidades, muchas disciplinas, y desde ahí hemos construido, yo diría, un proyecto muy grande. Ya tienen 600 alumnos promedio por generación, creo, ¿no? O por curso, no sé cómo funciona. ¿Cuántos meses, cuántos años dura una carrera? ¿Cómo se dividen las carreras o las especializaciones? Nosotros tenemos por una parte una licenciatura, un grado, se llama aquí en España, de cuatro años, que es un grado universitario, y luego diez másteres, dirigidos a profesionales. Los másteres duran normalmente un año, y son ya un máster de especialización. Entre el grado y los másteres, entre los diez másteres, tenemos estos 600 estudiantes, el curso pasado fueron de 38 nacionalidades. Bueno, en el fondo una comunidad intercultural, muy internacional, bueno, que quiere dedicarse profesionalmente a la gastronomía, en las múltiples profesiones que tiene la gastronomía, ¿no? Y, bueno, nuestro trabajo es, pues, darles esa especialización, esa formación, para ser profesionales de éxito. ¿Y hay alguna especialización? O sea, una vez que terminas el troco común de la carrera de cuatro años, ¿en qué te puedes especializar? ¿Qué características tienen? Y segunda pregunta, ¿es abierto a todas las nacionalidades? Empezando por los segundos, sí. Es abierto a todas las nacionalidades, es verdad que hacemos un proceso de selección estricto, y el idioma, depende de cada programa, es entre español e inglés, por lo tanto, tiene que adaptarse a eso. Y luego, por ejemplo, en el grado, son cuatro años, los dos primeros son comunes, en el tercer año eliges una especialidad, que es, o especializarte más en cocina, en innovación, más en negocio, empresa, o más en industria. Entonces, bueno, pues al final, ya en tercero eligen una especialidad y acaban profundizando en ella. Y cuando los alumnos salen del grado, ¿ya pueden trabajar en un restaurante o en un hotel? ¿Están listos o todavía les falta? Están listos. Primero, la formación aquí es muy práctica, muy basada en retos y proyectos reales. Hicimos un cálculo y el 70% de su tiempo de formación es práctico. Y luego, en el grado, en los cuatro años, cada año hacen una práctica externa. O sea, que después de cuatro años, han conocido cuatro empresas, han trabajado en cuatro empresas. Por tanto, cuando salen, ya saben lo que es la realidad empresarial, saben lo que es el trabajo, y si pueden, al día siguiente ya están trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela que tenía el Meso Irizar, al Vasculinari Center, a alguna universidad de España? Bueno, primero, Luis Irizar fue uno de los grandes pioneros. Él fue el maestro que enseñó a los grandes cocineros vascos, y luego él creó una escuela, que era una escuela privada, que no tenía un reconocimiento oficial. Por tanto, nosotros, en este caso, es un centro universitario, con todo el reconocimiento académico universitario. En España ahora no hay facultades gastronómicas, hay más licenciaturas gastronómicas. Pues yo diría que nuestro diferencial es que somos la única facultad universitaria 100% dedicada a la gastronomía. ¿Es pública o es privada? Es una fundación sin ánimo de lucro. Desde ese punto de vista, yo diría que es más cercano a lo público, pero a la vez no es una entidad pública. Por tanto, las matrículas serían de un centro privado. Por ejemplo, ¿cuánto vale un grado, una carrera de cuatro años? Pues cada curso del grado valdría 9.500 euros. Ok, 180.000 pesos. Eso por cuatro. ¿Por seis meses o cuántos meses? Eso cuatro años. Cuatro años, pero cada... Eso es un año completo. Un año completo de doce. O sea, entre doce meses, son nueve mil euros, dices. 9.500. 9.500 euros, son mil euros, más o menos 20.000 pesos al mes. Eso. Hombre, es más barato que cualquier escuela mexicana, privada. Sí, nosotros intentamos hacer un esfuerzo, siendo una fundación, pues de guardar un equilibrio entre que... Bueno, al final nosotros nos tenemos que autofinanciar, que los ingresos financien lo que supone esa formación, pero a la vez con tenerlo al máximo, ¿no? Para también para dar el máximo exceso. Y, por ejemplo, ¿quiénes han salido de aquí? ¿Quiénes son algunos referentes que los jóvenes entusiastas de estudiar la carrera de culinaria pudieran tener como referencia que hayan emigrado, que hayan saltado de aquí? Bueno, todavía, vamos a decir que los primeros graduados saldrían hace siete años y, por tanto, todavía están teniendo un recorrido. Pero sí, hay jóvenes, pues ahora mismo, pues pienso en España, jóvenes que ya tienen una estrella o dos estrellas muchilín. Por ejemplo, Martina Puigbert es la jefa de cocina de un restaurante que tiene dos estrellas en Cataluña. Hay cocineros también que tienen estrellas muchilín también en La Rioja, en el País Vasco. Entonces, yo diría que son jóvenes que cada uno en su sector, pues están teniendo un recorrido. ¿Cómo seleccionan, cómo eligen quién entra a la escuela, por ejemplo? ¿Qué necesita un joven para entrar allí? Yo diría primero, pasión por la gastronomía. Y no es broma, porque al final, nosotros cuando hacemos el proceso de selección, entrevistamos individualmente a cada uno y valoramos mucho que de verdad ese joven, esa joven, quiera dedicarse a la gastronomía, tenga como un elemento motivacional importante. Y luego, oye, es eso más el expediente académico, más los hicimos. Sería ese triple elemento, ¿no? Motivación, actitudes, idiomas y expediente académico. Y entre los tres, pues seleccionamos. Todos los chefs quieren tener una estrella Michelin, o todos quieren estar en la Guía Repsol, o quieren tener su propio restaurante, o la mayoría de ellos. Pero debe ser algo frustrante que no lo tengas. Sin embargo, puedes ser un chef exitoso, y más adelante tener tu sociedad, o ser parte de un restaurante nuevo, o trabajar en un hotel. Pero todos quieren tener una estrella, porque lo de las estrellas está de moda. ¿Cómo los aterrizan? Bueno, yo diría, nosotros, aquí en la facultad, intentamos, a través de la formación, enseñarles lo que significa el trabajo, lo que significa hacer bien las cosas, la excelencia, también el esfuerzo, con proyectos reales, trabajando en equipo. Y por tanto, yo diría, esa formación que es muy práctica y muy real, les aterriza lo que significa trabajar y trabajar bien. Y luego, yo te diría que viendo ahora las nuevas generaciones, lo positivo es que se ha abierto mucho lo que significa ser profesional. Y yo les veo a los graduados y a las graduadas, muchos sí quieren tener un restaurante, y aspirar a las estrellas Michelin, pero muchos no. Quieren ser buenos profesionales, disfrutar con su trabajo, y tener proyectos quizás pequeños. Y por tanto, yo creo que la forma de ser profesional se ha ampliado mucho. Y unos trabajan en la industria, otros trabajan en el ámbito de la comunicación, la investigación. Y lo bonito es que, habiendo cursado un grado en gastronomía, puedes tener muchas salidas profesionales. Y es que la gastronomía está conectada con muchos ámbitos de la sociedad y te da muchas posibilidades. Sé que traen un proyecto muy importante del vino, y bueno, traen un par de proyectos guardados en sobre, pero que está a punto de subir a la mesa. ¿Qué son? Pues mira, al final, nos dimos cuenta que la gastronomía, pensando en lo que es el futuro y los retos del futuro, es un sector muy importante. Y respondiendo a esa reflexión, tenemos dos proyectos que están en diferente estado de avance. Uno es un proyecto que se llama Gastronomy Open Ecosystem, GOE, que es un proyecto dedicado a desarrollar la investigación, la innovación, el apoyo a los emprendedores, nuevas empresas, que va a suponer construir un edificio de 9.000 m2, nuevo, diseñado por un arquitecto danés muy famoso, que es Bjarke Ingels. Y en un mes, desde hoy, empezaremos la construcción. Un edificio bellísimo, extraordinario. ¿En dónde va a estar? Esto está, tú que has estado en la ciudad, en una de las playas, la playa de Gros, en el extremo oriental de la playa, 150 metros hacia atrás, ahí mismo está, está en el centro de la ciudad, está en un emplazamiento privilegiado, y la verdad que el edificio va a ser, como decía, una belleza y también el contenido, porque nuestro trabajo va a ser que en ese edificio se cocine el futuro de la gastronomía, y que el talento innovador de todo el mundo quiera venir una época en su vida a desarrollar sus proyectos ahí. Esto es GUE. Y también, cuando empezamos a analizar, porque a nosotros nos ha caracterizado todos estos años el tener un espíritu muy emprendedor, empezamos a analizar lo que estaba pasando en el mundo del vino y las bebidas, cuando digo bebidas, cervezas, cervezas artesanas, destilados, bebidas fermentadas, bebidas no alcohólicas, y que una parte de eso está en la formación, pero empezamos a analizar eso y vimos que ahí hay una revolución, es que hay una cantidad de proyectos de innovación, de jóvenes, que están respetando las tradiciones y los orígenes de cada uno, pero impulsando nuevas elaboraciones, y vamos a crear también un proyecto que se llamará EDA, Drinks and Wine Campus, también queriendo crear nuevos programas de formación, desde programas para hacerte un experto en elaborar vinos, cervezas artesanas, destilados, todo lo que hemos dicho, y yo creo que es un mundo verdaderamente interesante. ¿A nivel grado o a nivel máster? Los dos, desde un grado en bebidas, donde un joven que quiera formarse en el mundo de las bebidas pueda tener una formación multidisciplinar, que luego le permita trabajar en cualquier categoría de bebidas en el mundo, hasta máster de especialización para profesionales, desde viticultura y enología, desde negocios, desde cervezas artesanas, todo lo que se nos puede ocurrir. ¡Qué maravilloso! No, va a ser bonito eso también. ¿Y ese, en cuánto tiempo va a ser listo? Pues ese hemos diseñado un plan, que si todo va bien, el año que viene, a mediados de año, empezaremos a construirlo, y en septiembre del 2026 estará en marcha. Eso es nuestro plan, esperemos cumplirlo. ¿Y a México no piensan en mandar a una escuela, hacer una escuela? Bueno, con México nos encantaría colaborar y ver si podemos colaborar en crear un centro de formación. En México ya hay grandes centros de formación, pero la verdad que nosotros estamos abiertos a, bueno, a compartir nuestro conocimiento, y México verdaderamente la gastronomía que tiene, la industria que tiene, y los jóvenes que tiene, la verdad que es un gran país, un gran país, y esperamos poder colaborar. Sí, además ya el chiste no es solamente que te enseñó la nana a cocinar como a mí, la que te cuidaba, o la abuela, o la mamá. Hoy en día tienes que considerar la base educativa y tecnológica y científica para poder realmente crecer en el mundo de la restauración, de los restaurantes a nivel internacional o a nivel local, en México, por ejemplo, y no quedarte en, pues es que mi mamá me enseñó, yo cociné, empecé de cocinero, de ahí pasé a Surchef y hoy soy chef, pero por ejemplo tienen dudas en la parte de gestión, en la parte de inventarios, entradas, salidas, mermas, etc. O en la nueva evolución, no nada más es. En México tenemos todos los platillos giran alrededor, casi todos giran alrededor del tomate, de la tortilla, del elote, la tortilla, el maíz, pues, el chile, la cebolla, el ajo y el caldo de pollo. Y sobre eso puedes hacer enchiladas, chilaquiles, sostadas, pollo en salsa verde, pollo en salsa roja y hacer tacos. Pero hay mucho más, hay mucho más que hacer. Sí, sí, bueno, yo creo que es que gestionar adecuadamente un negocio gastronómico se volvió complejo. Ya no vale, uno puede ser autodidacta, pero se va a encontrar con múltiples dificultades y nosotros lo tenemos claro, ¿no? Es decir, hoy en día hay que prepararse porque el mundo se hizo complejo y gestionar un proyecto, un restaurante, un proyecto gastronómico requiere capacitarse. No es correcto. Y eso hay que tenerlo claro, sí. No es correcto. Muy bien, pues te agradezco. Hace ratito te mentí, no nos íbamos, nada más era para que sintieras lo que era irse, pero ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias, José Mari. Gracias. Y ahora sí ya nos vamos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias. Información que sirve. Dejarme de ir a todas las redes de edywarman.tv y edywarman.com.